Bienvenidos amigos a un nuevo video de Garten of Bambam, en esta ocasión con las Garten News, donde vemos las mejores noticias de este increíble videojuego. Y el día de hoy amigos les tengo unas noticias super interesantes, super curiosas y sobre todo importantes. Ya que al parecer tenemos cosillas del Garten of Bambam en su versión mobile, Garten of Bambam en su versión oficial de Roblox, Garten of Bambam en iOS y posiblemente Garten of Bambam en nuevas plataformas. Así que amigos quédense en este video porque veremos muchas cosas importantes, sin antes recordarles que al final aparecerán los fanarts que ustedes me han mandado en Instagram y por supuesto los mejores comentarios del último video. Así que amigos comencemos pues con este video. Comencemos pues amigos con las noticias de Garten of Bambam. Lo primero que les quiero comentar es acerca de la versión mobile. Ya que resulta y resalta que Garten of Bambam en su versión mobile, se podría decir de iOS para la gente que utiliza los iPhone, ya se encuentra disponible tanto el capítulo número 1 como el capítulo número 2. Así es amigos, todos los que estuvieron preguntando constantemente cuándo rayos iba a llegar Garten of Bambam 1 y Garten of Bambam 2 a iOS. Les quiero informar que ya se encuentra completamente disponible y les dejaré acá abajo en la descripción de este video los links respectivos para que los mande a la App Store si no me equivoco. Para que ustedes puedan ya sea comprar el juego o en todo caso simplemente descargarlo. Ya que el capítulo 1 como ustedes saben es completamente gratuito y el capítulo 2 pues tiene un costo. Pasemos pues amigos con otra nueva noticia del Garten of Bambam. Pues resulta y resalta que en Roblox unos desarrolladores llamados Jule Games y Leo Games se han encargado de comenzar a crear una especie de Garten of Bambam capítulo 1. Que tiene unos gráficos increíbles, que se ve espectacular, que se puede jugar súper bien, que tiene las mecánicas básicamente las originales del videojuego de PC. Y resulta que los Euphoric Brothers, los creadores reales de Garten of Bambam, dieron el permiso para que puedan utilizar este material. Al parecer amigos los Euphoric Brothers han decidido junto con otro pequeño equipo, los que les mencioné anteriormente Jule Games y el otro pana Leo Games. Desarrollar Garten of Bambam de manera oficial se podría decir dentro de Roblox. Les tengo que decir que estoy impresionado por cómo se ve, lo estuve jugando en directo con algunos suscriptores y resulta que está espectacular. Incluso en algún momento llegué a pensar que estábamos en la versión de PC ya que últimamente Roblox tiene muy buena calidad gráfica según quien le esté desarrollando el juego. Y créanme que se ve muy pero que muy bien. Incluso seguramente les esté mostrando un poquito de gameplay en este momento. Pero ustedes díganme, ¿se nota demasiado que estamos en Roblox o más o menos? Así que no sé, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que esta puede ser otra manera bastante accesible para las personas que juegan en Android puedan jugar literalmente desde Roblox. Ya que ahí las texturas no son tan pesadas y los controles funcionan mucho mejor que en la versión mobile. ¿Qué opinan? Bien, pasemos pues amigos con otra noticia súper interesante de este juego Garden of Bambam. Pero ahora en su versión mobile nuevamente pero enfocados en la versión de Android. Resulta que en esta semana salió una pequeña actualización que ni siquiera se ha actualizado como el tipo de versión que va. Pero realmente esta actualización mejora bastante el rendimiento dentro del juego. Anteriormente ya habíamos hecho algunos directos probando la versión del Garden of Bambam capítulo 2. Pero asimismo el Garden of Bambam capítulo 1 recibe una actualización bastante interesante. Sobre todo en el tema de rendimiento. Porque muchos suscriptores y por supuesto la comunidad en general del Garden. Pues han estado quejándose con respecto al rendimiento en sus dispositivos. Recuerden también que a pesar de que lo optimicen muchísimo. Va a llegar un momento donde el juego pues ya no se va a poder seguir optimizando. Y si a ustedes ya no les corre. Pues seguramente sea el momento de actualizar su dispositivo. Esto puede llegar a ocurrir en varias ocasiones dependiendo que celular utilicen. Pero si ustedes tienen un celular gama media, gama alta. Seguramente ahorita ya el Garden les corre hermoso y les corre bastante perfecto. Ya si son de gama baja seguramente uno que otro tironcillo de repente. No teniendo los gráficos obviamente ni en alto ni en ultra. Quizás en medio. Pero pues por lo menos ya lo podrán jugar. Pero recuerden con la noticia que les acabo de dar. Seguramente les vaya mucho mejor la versión de Roblox. Y ahora si amigos pasemos con las últimas Garden News que son las más importantes. Ya que como les dije en el principio del video Garden of Bambam en otras plataformas. Pues resulta que los Euphoric Brothers justamente el día lunes. 27 de marzo del 2023. Decidieron colocar una especie como de encuesta preguntándole a la comunidad. ¿Te gustaría que Garden of Bambam llegase a otras plataformas? Y también preguntando ¿Tienes una Nintendo Switch? Es bastante curioso que pregunten esto. Como ustedes saben una de las consolas más vendidas en estos últimos años son la Nintendo Switch. Esta consola competía contra Xbox One y por supuesto Playstation 4. O sea ya tiene su tiempo en el mercado. Y es tan barata que muchísimas personas ya la tienen. Es por eso amigos que Garden of Bambam o más bien los Euphoric Brothers. Están pensando en sacar el juego ¿Acaso en la Nintendo Switch? Sin duda alguna amigos sería una cosa bastante interesante. Y bastante acertada por parte de los Euphoric Brothers. Ya que al ser su juego tan simple y que seguramente va a vender bastante bien. Pues tienen pensado sacar este juego en la Nintendo Switch. Me parecería bastante bien que empezaran a hacer eso para que ellos continúen generando más ingresos. Y puedan invertir un poco más en la calidad del juego. Pero no sé ustedes ¿Qué opinan? ¿Les gustaría ver a Garden of Bambam en otra plataforma nueva? Como es Nintendo Switch, Playstation, Xbox y seguramente alguna otra que nos estemos perdiendo por ahí. No sé ustedes ¿Qué opinan al respecto? Pero bueno amigos esto sería todo por mi parte. Espero que te hayan gustado estas pequeñas Garden News. Donde vemos las mejores noticias de Garden of Bambam. Como conclusión me gustaría comentarles que me parece muy interesante. Que sigan trabajando en todo esto con respecto a su juego. Recordemos que solamente son dos hermanos. Que básicamente están trabajando haciendo juegos. Ya han sacado otros juegos no solamente en Garden of Bambam. Ahora sí que el que les pegó fue el Garden. Y yo supongo que por digamos que las similitudes que ha tenido con Poppy Playtime. Y gracias a que muchísimos youtubers estuvieron grabando el juego. Pero realmente me parece asombroso que ya vaya a salir en lo que viene siendo otras plataformas. O más bien que no tengan pensado en ya sacarlos en diferentes zonas. Pero también me parece súper increíble que ya se encuentre tanto en Andron, en iOS. Y por supuesto que se encuentre en la plataforma principal que vendría siendo la de PC. Pero bueno amigos ustedes déjenme acá abajo en los comentarios. ¿Qué creen que están haciendo los UFORDIK BROTHERS? ¿Que van bien? ¿Que van mal? ¿Que han tenido muchísima suerte y tarde o temprano se acabará? ¿O quién sabe? Eso sí les quiero comentar que ya hay muchísimos peluches piratas del Garden of Bambam. Pero esto me lleva a una cosa súper interesante. De que seguramente a ellos les pasará lo mismo que a Mob Entertainment. De ser un juego normalito van a pasar a crear joyas increíbles si es que se aplican. Y empiezan a contratar a más personas para ir desarrollando tanto la historia. Como lo que viene siendo el juego en general. Así que amigos yo me despido con el gusto de siempre. Un saludo a todos people y pasemos con los fanarts y los mejores comentarios del video anterior. Un saludo a todos people cuídense, bañense y así no iba. En fin amigos un saludo a todos y nos vemos en un próximo video. Se cuidan, se bañan. Chao. 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 ¡Gracias!